Y en este escenario de enfrentamiento entre los dos candidatos a la Casa Blanca, Zelensky se reúne este viernes, como decimos, con Donald Trump, Gema González. En la Torre Trump, ahí es donde el expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha citado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de quien dijo hace unas semanas. Veo que Zelensky está aquí. Creo que Zelensky es el mejor vendedor de la historia. Cada vez que viene al país se lleva 60.000 millones de dólares. Él quiere que ganen los demócratas. Quiere, con todas sus fuerzas, que ganen estas elecciones. Pero yo haría lo contrario. Trabajaré por la paz antes incluso de ser presidente electo. Si gano esta elección, lo primero que voy a hacer es llamar a Zelensky y al presidente Putin y decirles que tienen que llegar a un acuerdo. Esto es una locura. Su encuentro de hoy con Trump tendrá el mismo contenido que ha tenido con Biden y Kamala Harris. El presidente ucraniano le explicará su plan de la victoria, un proyecto que incluye más ayuda militar occidental, más libertad para que Ucrania pueda emplearla dentro del territorio ruso y una estrategia para golpear con mayor dureza a la retaguardia rusa.